Bueno, estamos con Viviana Vallespira, aquí en la Escuela de Comercio, porque los chicos han participado de las Olimpiadas Matemáticas. ¿Cómo ha sido esto? Sí, una linda experiencia para los chicos, para los profes. Nosotros cada vez que vamos, aprendemos mucho, porque estamos allá viendo a los exolímpicos, a gente que se dedica mucho a la matemática. Entonces, nosotros participamos en las discusiones de los problemas, en los Juegos Matemáticos, en la Odisea. Ellos participan también, entonces eso es un aprendizaje importantísimo para ellos. Y eso lleva a que ese entusiasme más, que puedan seguir las distintas instancias. Ahora ellos participaron en el provincial, y ahora el 13 de septiembre van a participar en el regional, que si ellos salen bien, seguimos para el nacional, que es en la falda. Así que es muy linda experiencia para que ellos también se incentiven mucho para seguir preparándose. Le vamos a preguntar a los chicos, que nos cuentan, bueno, cómo se llaman, qué curso están realizando, y bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Me llamo Martín Isla, voy a Cuarto Naturales, y fue una muy linda experiencia. Me gustó mucho conocer un poco más de Mar de Plata, conocer gente, y aprender bastante, ¿no? Porque los problemas fueron bastante difíciles, y aprendí bastante cómo solucionarlos, ver distintas formas de solucionarlos, ¿no? Aprender con los exolímpicos, divertirnos. En la Odisea estuvo muy buena, la pasamos muy bien, y me divertí mucho. ¿Esto llevó también, seguramente, para ustedes, un proceso de práctica, de llegar preparados de la mejor manera posible? Sí, la verdad es que sí. Practicamos bastante, tanto en nuestras casas como con los profesores. Nos juntábamos en normal algunas veces para practicar, con otros chicos que pasaron con nosotros, y practicamos bastante, también en la escuela y demás. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Valentín Banegas. Bueno, Valentín, contame un poquitito, a ver si resultó más o menos como vos lo tenías previsto, la preparación que ustedes tenían, ¿no es cierto? Después ya puesta en la práctica, ¿cómo fue eso? Y la verdad que sí, me salió mucho mejor de lo que tenía pensado, porque yo pensaba que era un nivel ya muy superior, y que con ir y hacer algo, ya me sentía bien conmigo mismo, pero al final pude hacer mucho más de lo que me propuse, y me sentí reviado en los problemas, eran muy difíciles, y estuve bastante tiempo haciéndolo, aproveché todo el tiempo que pude, y luego ver como cada chico tenía su propio desarrollo y su propia forma de hacerlo, me hizo aprender mucho y implementarlo muchísimo más en mis formas de hacerlo. ¿Esto cómo es ya en la misma Olimpíada? ¿Es por tiempo? Porque a lo mejor el problema lo resuelven tres a la vez, ¿y quién es el ganador de esos tres? Y en la Olimpíada son tres preguntas, nos dejan tres horas para hacerla, podemos usar esas tres horas o podemos usar menos, yo por ahora nunca llegué al tiempo límite, siempre lo entrego antes, ya sea media hora antes, y no se premian a los mejores, a los que mejor lo desarrollaron, mejor lo hicieron, y nada, no es el que primero lo entrega, sino el que el mejor lo hace de biotiempo. El tiempo no importa, de las tres horas, en cualquier momento no va a influir para nada en la premiación. De acuerdo al desarrollo que vos le diste al problema. Bueno, ¿y ahora qué es lo que queda para seguir participando? ¿Dónde van? ¿Cómo es? Tenemos que principalmente seguir estudiando y preparándonos, y la que sigue es la nacional, ¿no? Regional. La regional, y si la pasamos vamos a la nacional. ¿Qué es eso? ¿En dónde? En la FAL. En la FAL. ¿Hubo otros chicos de Bragado también que pudieron... Sí, sí, sí. Fuimos con chicos de Normal, con un chico de Guarnes y de San José. Y la verdad que conviven como si se conocieran desde toda la vida, y conviven todos juntos, hacen todas las mismas actividades, y se llevan re bien y hacen un grupo hermosísimo. Así que eso también es una experiencia, porque trabajan mucho en equipo, ellos están siempre juntos, y conocen mucha gente de toda la provincia, porque en la Odisea participan con otros chicos de la provincia. Entonces, eso también es una experiencia hermosa. Bueno, queremos agradecer a la municipalidad, a las distintas cooperadoras, a la concejal Peña Gil y al concejal Luis Finger, y a Cerbrac, porque sin ellos, sin el apoyo de ellos, no hubiese sido posible esto. Muchísimas gracias.